Por las calles vacías, noches sin rostro, los trigales quemados, bandera herida. Es que el aire en su vuelo se ha detenido, pues que murió la llama en todos los fuegos. Una mano del fuego hizo herramienta, y detrás de sus pasos dejó camino. Y de tierra y de fuego van a ser hombres, y el pan antes que trigo es mano que cierra. Y detrás de sus pasos dejó camino, hay correntes que corren bajo la tierra. Y de tierra, así arden las venas una palabra, un sol nuevo alimenta cada mirada. Cuando hay junto a una mano, manos hermanas, cuando contra el tirano se alza la patria. Cuando hay junto a una mano, manos hermanas, cuando se alza la patria contra el traidor. Cuando hay junto a una mano, manos hermanas, cuando contra el traidor. Cuando hay junto a una mano, manos hermanas, cuando contra el traidor. Cuando hay junto a una mano, manos hermanas, cuando contra el traidor. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. A mí me provoca mucha emoción traerles un saludo de nuestro licario, el Padre Andrés Moro. ¿Y por qué me provoca emoción? Porque yo trabajé aquí, trabajé en el tercer piso, pero seguramente en una labor más amorosa, que es la labor que hay que fortalecer en los tiempos de paz, que es la educación en derechos humanos. Así que les quiero leer el saludo que les envía nuestro licario, el Padre Andrés. Estimados y estimados, deseo transmitirles un afectuoso saludo en esta conmemoración de un hecho tan doloroso para cada uno y cada una de ustedes y sus familias, como es la pérdida de los 119 chilenos y chilenas que vivieron su detención y posterior asesinato, y lo más terrible, la negación de esos hechos por tantos años. Somos un país que requiere de una profunda búsqueda permanente de justicia y reparación, tanto por quienes fueron asesinados, como por tantas personas que hasta el día de hoy lamentan esa dolorosa periódica. Agradezco la valentía de cada uno, de cada una de ustedes, que marcados por el dolor y el espanto de lo ocurrido, ante el horror, no se han dejado de matar y siguen siendo, hasta el día de hoy, una reserva moral para nuestra patria y para que las actuales generaciones de chilenos y chilenas sepan defender el derecho a la vida de todo hombre y de toda mujer. Y de Magdalena Navapé, presidenta del colectivo 211. Nos reunimos una vez más para rendir un homenaje a nuestro ser aquel y recordar los amados momentos en que se nos comunicó la gran mentira, que solo fue creada con mentes perversas, realmente por eso, y ingresos, porque inmediatamente fue desnutrida por valientes testimonios de compañeros presos en la cuchara marina, que estuvieron con ellos en casas de respira, y también por organizaciones de derechos humanos. Han pasado 39 años en que todos nuestros amigos, juntos nosotros, han clamado por una verdad justicia que aún no hemos alcanzado. Pero aquí estamos, siempre dispuestos a defender la memoria, y no permitir que se destinece la historia que es nuestra y que se abriremos a la generación de su vida. Esa es nuestra misión, y en eso estamos. Nuestro agradecimiento y el veneno a los amados y a los amacientes por su presencia en este momento y en la vida. Gracias. Nuestro agradecimiento y el veneno a los amados y el veneno a los amados y el veneno a los amados. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento y el veneno a los amados. 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 se continuó con decenas de detenciones, más, hasta que se produce la detención y desaparición en el año de febrero de 1975, de Juan San Sufeno, y que era el químico del año de justicia, también, y también. Esta acción también fue una gestión en una empresa internacional de programas, de información y manipulación de información, inspirada en la tendencia de vida psicológica por el ejército de las Fuerzas Armadas y Estados Unidos. El propósito de este montaje de creencias fue cumplir el asesinato, el siglo XIX de los ejércitos opositores de la ley de Londra, y se encontraban desaparecidos desde el nacimiento sexual, y cuando se negaban la existencia de los derechos desaparecidos, era necesaria establecer alguna cuartada para que los familiares no minimaban con la búsqueda de estas personas. Los nombres fueron escogidos por el nacimiento de 31 personas que se encontraban en la calidad de ser ejecutados, por sacar a la ley de la inteligencia civil, y por que les sabían que esto es un recurso para lo masivo nacional. También tuvo como intención el señal a dudas de la población acerca de las maderas actividades de los opositores de la máquina, puesto que se les acusó de estar creando pocos y acusó de guerrilleros que tenían condición de regresar al cine a combatir a la dictadura de la colonia de Londra. El 22 de julio de 1975 apareció en el día de Brasil un nuevo periódico Nuevo Día, en que bajo el título de terroristas, Siremos, en el interior de Argentina, informaba que las acciones terroristas en ese país iban en aumento en los últimos días. El 24 de julio del mismo año aparece en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el único número de la revista Día, sólo se entregaba noticia de la heredera chilena, en la que se miran 16 cristianistas, chilenos, han sido eliminados en los últimos tres meses por cinco compañeros de lucha, en un vasco e implacable programa de venganza y de procesos políticas. En otra página se duró, los que callaron para siempre, noticias de la que se identificaron a otras 60 personas involucradas en esta situación reciente. La denuncia de las comunidades de la ocupación de los derechos humanos no se hizo operar. Pese a la depresión y la censura, hubo protestas. 95 presos políticos del campo de deficiación de la juventud en camino celebraron la prueba del 31 de julio de 1975. Muchos de esos presos habían dictado por el nuevo proceso de semana en distintos recintos secretos de la vida. Habían sido torturados junto a ellos, y sabían que no podían haber marcado su propio cumplimiento. Fue una muestra más de dignidad en sus años traídos. Aún más tarde, se suponía que muchas de las personas que fueron a necesidad de ir, presumiblemente, fueron lanzadas al mar. Uno de ellos se encontró el puesto, permanecido para la fecha, no la tendría que saber si. En medio de la prensa Chilena hicieron eco, por supuesto también esta noticia. En el julio, la segunda y la tercera, reproducieron sus portadas y noticias de la prensa roja, la resolución de los que se han hecho en el exterior. En el julio, la tercera de la obra, el público reportado, en el julio. En mil asesinaron a sesenta a sus hombres, reproduciendo la noticia de la revista León. A día siguiente, la segunda lectura de su primera grama, exterminaron sus errores a militos. Ese mismo día, en el julio señal de la prensa León, comillas. Los políticos y periodistas extranjeros, que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos tiempos de mil, y culparon a los que consiguió la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación y se han usado a aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señaló un trágico y vergüenza que los eventos acaban por caer víctimas del terror cierto e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada y nadie puede creer. Así se dio a conocer el tema de la prensa por el servicio de la prensa. Inclusión conocida en Argentina y Brasil, con el apoyo en el clásico de la prensa civil. En 1991, el informe de la Comisión Nacional de la Reconciliación, a través del informe emitido por la investigación de los hechos, determinó que la prensa continuó ha sido ser portavoz de las presiones oficiales de los hechos internacionales con el enemigo desaparecido, que repitieron ocultar la responsabilidad de los hechos del Estado. Es el caso de la eliminación de la Registralía Argentina y del día del nuevo día de la CIL, diseñada como un caso de muerte de 119 sirenos, y que han sido visitados por las instituciones de derechos humanos como íntimos de la región militar, supuestos tratamientos por personas de su misma ideología, publicaciones y que fueron introducidas profundamente en el país. Según se pudo ilustrar, ocurrió la aparición de la Comunista de los 119 hombres. Cien eran hombres y 19 mujeres, una de ellas estaba embarazada. Nada se supo de descargarse a la razón. Con la edad estructural de los 18 y los 63 años, estando la mayoría de ellos en el rango de nuestra institución en el frente, y existían 25 menores de 31 años, es decir, menores de edad con respecto de la época. En su mayoría, 93 de ellos, eran militares de los niños, y, aun cuando hubo los partidos o grupos políticos, como el PC, el PS, el Norte de la Comunicación Internacional, eran estudiantes, el rector de los bebés, usores, técnicos, profesionales de la comunidad pública, 105 de ellos fueron detenidos en el año 1934, una mentalidad en el mes de julio y dos, meses antes que la iglesia se trajeron en el 1.000 y el 1.000 y el 1.000 de septiembre del año. Porque se resume que el hecho de la mayoría de elecciones delante de mí era la razón por la que se encabezcan y autoriza por la suerte. Gracias. 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 ¿Estoy ahí? ¿Se oye? ¿Sí? 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 Bueno, nuevamente, invita al colectivo 119 a estar presente y dirigir un interés en el momento exacto. que siempre se celebra en la casa en los derechos humanos. Una vez en Santa Mónica estuvimos también allá donde está presente por la paz. Un interés en el momento por la paz. Y al menos dos veces aquí en la literaria de la solidaridad. Por lo menos los que trabajamos en la literaria de la solidaridad en el momento por la paz de la paz. Entonces, ya luchar a este lugar nos emociona. Mi oficina estaba allá, por arriba, en el altivo. En el mismo lugar que allá. Allá donde recibíamos los testimonios. Escuchábamos a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Ahí es donde hicimos lo que yo no lo he dicho a las veces, la parte más importante de nuestras vidas. Nunca más vamos a hacer algo más importante de haber defendido a los hermanos en sus situaciones de tal violencia y de injusticia. Y que para nosotros fue una, dentro de todo el dolor, fue una, la palabra puede ser un poco violenta, pero no sacrificio haber dedicado nuestra vida a esto. Y fue algo importante. Tener la confianza de todas las familias y de todas las víctimas, que es muy distinto al trabajo de un abogado que está en su escritorio, y que le ofrecen defender a alguien que tomó un asiento de un chánsito. Y que, si ganamos un juicio está bien, y que para mí también está bien. En cuanto a que pague, está correcto. Aquí no era así. Aquí no estábamos en un ejercicio de la formación de abogados. Y lo mismo vale para todas las demás profesiones. Aquí había muchas asistentes sociales que hacían el trabajo duro, mucho más que nosotros, que los asistentes. Profesores y todo el mundo. Periodistas, artistas. Hicimos el trabajo durante tantos años en que nos sentimos tan orgullosos. Enfrentábamos a enemigos poderosísimos, teniendo como único instrumento de lucha, como único instrumento de enfrentar a los superpoderosos, lo único que tenía que ser decir la verdad. Buscar la verdad. Conseguir la verdad. Conseguir la verdad. Para después seguir con la justicia. Lo primero tenemos que destruir la justicia. Toda violación de derechos humanos grave, toda violación de derechos humanos que además sea contra la humanidad, tiene tres elementos. fundamentales. Uno, un dicho feroz, violento, criminal, abusivo, injusto. Es el primero. Dos, la cobardía. Quienes cometieron todas esas abusidades son esencialmente cobardes, cobardísimos. La cobardía se manifestaba, no solo en el hecho físico, material, siempre eran mantractas para llevarse a uno o a dos, sin ninguna posibilidad de defensa del Estado. Pero también, ese uno o esos dos, perdón, esos cuarenta que van a abocar a uno o a dos, tenían una garantía. La impunidad garantizada por el Estado. La impunidad garantizada por el Estado. El jefe, el general, el general, el coronel, el coronel, el mayor, el que se yo no tiene su derecho a todos los grados. Cada uno va con la conciencia que les dice el superior, de que nada les va a pasar. Ustedes no tienen de qué arrepentirse, ustedes están liberando a la patria, la patria se los va a agradecer. Es el mensaje. Entonces, el pobre sargento y el cabo y el concripto se sienten héroes porque van a empatotar a hacer votar a uno o a matar a otro. Y el tercer elemento de todo crimen contra la humanidad es la mentira. La mentira no es un hecho posterior al crimen, es anterior. El crimen se planifica con una mentira. Se ejerce con una mentira. Nunca va a faltar la mentira, que puede ser no ser una mentira, pueden ser cien mentiras. Que se van a sobrevivir unos a otros. El párrafo que nos veía aquí la compañera, ¿no? Es impresionante. Todo montado para cubrir un hecho atroz, cometido o arroz. Yo me responsabilizo mis palabras. Todos los violadores de los derechos humanos, los materiales, de los extranjeros, de los cabos, 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 de los cabos. Son cobardes. Sus jefes son cobardes. Los ministros de Estado que garantizaban esto son cobardes. Los diplomáticos que iban al foro internacional a decir que estas mentiras son cobardes. Los ministros de Estado, los periodistas que encubrieron todo esto con mentiras son cobardes. Así es la posa. Los vivos y los curas que galearon también. También. María. 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 André la�� Gracia. Ana weit. Quédate por eso. phone. Bueno, bienvenido. Una hermana. Esa es la realidad en que nos encontramos y teníamos que enfrentar con una máquina de escribir, con una lapicera, con un papel que íbamos a la corte todas las santas mentiras que cubrían planificadamente los crímenes mentiras. Y en el caso de los 119 hay bien dicho que conviene a no olvidar cuando se producen las publicaciones que no son 119 son como 123, 124 porque como en los casos que se mencionaba hubo otros saltados que no están en las listas de los dos diarios. Están en las publicaciones que fue un gran triunfo de la dictadura. Se demostró que no, que estaban muertos en el extranjero. Fantástico. Perrieron. Se trajeron derrotistas. Y los abogados del Comité por la Paz en la época de la reviviaría están mintiendo, siguen mintiendo en este recurso de amparo de las personas que nos siguen, etc. Y eso dura poco, alrededor de un mes, porque en feintes de agosto del 75, día de natalito de Tardoquí, en la escuela de infantería San Bernal, Pinochet, destruido porque les demostramos que era todo falso, y después, digo, esta es una nueva maniobra del marcelo. El montaje del 119. No sé, para nosotros fue una alegría muy grande fue demostrar sin nada, nada, nada de un elemento que tuvieramos a la mano, y por las contradicciones fuimos muy rápidamente destruyendo todas las mentiras planificadas que aparecían en las publicaciones, en el diario Odias y de la revista Odias. Y ahí, el Mercurio, una vez como que, como hemos usado de decir que, parece que en esta ecuación, que el referido Comité por la Paz, de personas que estaban presas, de personas que estaban presas, y finalmente se le dio vuelta al dictador todos los montajes y señales. Y yo recuerdo lo que quiero decir básicamente. No hay violación entre los derechos de mando constitutivo de crimen de profundidad, de los derechos feroz, de la cobardía y de la mentira. Y las mentiras que normalmente no son muchas. Y que nuestra única capacidad de enfrentar esto es con el instrumento realidad, con el instrumento consecuencia, con la esperanza de que a pesar de todo el montaje armado, vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar. Y este hecho termina en una vergüenza adicional a todas las que manda el planeta, que la verdad tuvo. Hoy día, no se puede decir que seguimos en el reino de la infundidad, que regía absolutamente hasta el 16 de octubre del año 19, el año 98, el día en el que tomamos preso a mi noche en Londres, porque aquí no se le fue mal preso. Y desde ese día, los jueces chilenos descubrieron que, fíjense, se puede hacer justicia. Fue el descubrimiento a mi juez, que se puede hacer justicia. Y hoy día se está haciendo una justicia que el 15 de octubre del año 98, para mí me parecía bastante teórica. Ahora, no es toda la justicia que queremos, y en esto somos insaciables, queremos toda la justicia, y nos vamos a juzgar por toda la justicia. Los familiares, no sé cómo se refiere, los familiares, no son familiares entre ellos, son de todas las mismas familias. Hemos compartido tanto dolor, hemos compartido tanta lucha por la verdad, tanta lucha por la justicia, somos todos compañeros aquí, de un proyecto que no buscamos, como buscábamos en dictadura, de lo que estuvimos creando con paciencia, con pasión, y que finalmente hemos podido darle a los compañeros familiares entre las mismas, la alegría que nos mató de nosotros. Hubo gente que nos mató de ellos, como buscábamos, como buscábamos, como buscábamos, como buscábamos. Y es lo más importante que nos ha hecho en nuestras vidas, y nos vamos a seguir. No podemos, hoy día, en nosotros, ¿cómo se puede hacer? Evocar los derechos humanos, divulgar los derechos humanos. En una dirección de derechos humanos, curioso, se viene a descubrir en los años 1780, que no es un especial, que no es una dirección de derechos humanos, o el derecho reivindicado en el país. Harto caso uno, poco, cuando le pasamos, ¿vale? No se lo recorrega, hoy día no tenemos, a la mano, instrumentos, tenemos un código moral, que tenemos que seguir defaccionando, y yo en ese sentido ya un nivel de hablar de esto yo estoy en mi casa hoy día los dictadores todos lo siguen pasando bien pero los ex dictadores ya no lo vas a hacer ya no lo pueden agarrar y ahí está me dedico a todos los ex dictadores con familiares la vida me gustó mucho más y me gustó mucho más gracias a los que te he ayudado a los familiares y a los que te he ayudado a los que te he ayudado gracias Gracias. Gracias. Ayer me llamó Magdalena, me dijo que viniera, y por supuesto, sin vacilar, vine. Yo no estaba en Chile cuando sucedió lo de la pista 019. Cuando volví a Chile, ingresé al Código. Y ahí fue el equipo diseñado, se llamaba denuncia y mitigación y sacamiento de los autoridades. Este colegio en el año 89 hizo una gran asamblea en punta de tráfico. El diagnóstico hicimos en esa oportunidad de que posiblemente ganaba, en comillas, con cáncer de hoy en día. Y que en Chile no se iba a saber toda la vida. Como lo dijo Roberto recién, está saliendo más oportunamente toda la vida. Entonces, el equipo mío de salud mental decidió empezar a hacer, lo decimos así, la serie Verdad y Justicia. El primer libro que hicimos fue referido a las mujeres detenidas desaparecidas. Pero al revisar las carpetas que la vijería nos había entregado, que el espacio nos había entregado, que nosotros mismos teníamos, nos dimos cuenta que dentro de estas carpetas había 10 mujeres que habían sido detenidas embarazadas. Y ese fue nuestro primer libro, de las mujeres detenidas desaparecidas que estaban en casa. Nuestro segundo libro fue una investigación, para nosotros nos pareció muy importante, por la gran mentira que se había mostrado en la 40ª región, en el complejo madrero panino. Y ahí en esa zona trabajamos arduamente con los familiares de los que allí mandaron o hicieron desaparecer. El tercer volumen era lo que había sucedido los chilenos que habían sido víctimas en el extranjero, especialmente en los países vecinos. Pero ¿cuál sería nuestra extrañeza darnos cuenta? Que de ellos se sabía mucho. Que había pasado con los de Jack Pratt, en fin, todos los chilenos que mataban en el interior. Y que había un grupo de chilenos de los cuales se sabía todo. Que eran los chilenos de los chilenos. O sea, ellos sabían los chilenos, sabían los nombres, sabían dónde había estado, lo cada vez que encontraron, etc. Y nos dimos cuenta que aquí existía, y así lo pusimos en el libro, la gran mentira. Y nuestro tercer volumen, entonces, se llama la gran mentira, que ahora he visto reproducido en varios periódicos, pero no sé si es su origen. Pero es la misma historia. Así que, ojalá se reproduzca y se siga reproduciendo. Con un trabajo, como todo nuestro trabajo, de un intenso dolor, de una intensa amargura, pero también una sensación de trabajar en busca de la verdad, en dejar grabado todo lo que debe quedar en la memoria de la violación de los derechos humanos. A la mayoría de los familiares de los 139, no todos, los atendimos. No se trataba solamente de saber su historia. Hay varios de ellos aquí que fueron atendidos por nosotros, en el año 83-84. Y puedo decir, que en esa época, e incluso hasta ahora, porque estoy atendiendo, en este momento, a general, así de esposa de un ejecutado político, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Y esos testimonios que nos entregaron muchos problemas, que estamos a todos los que venían de los 119, nos hizo primero relatar la verdad, lo que había ocurrido con ellos, y relatar la misma, la gran mentira, en todos sus detalles. Pero puedo decir, y muy brevemente, de que ese dolor, no, que ese dolor está ahí. Que esos recuerdos están absolutamente presentes. Que hasta el más mínimo detalle de lo que fue buscar cuál era la verdad de lo que había pasado realmente con su desaparecido, que ese dolor. No quiere decir que esas personas sean enfermas. En mi especialidad, nunca lo voy a diagnosticar con la enfermedad. Pero si todo esto voy a diagnosticar al niño responsable de la enfermedad enferma, como psicópatas. No, a muchos de ellos. Sí, pero estos familiares puedan entregar todo su dolor y entregar toda su valencia. No se callaron nunca. Y aquí están, aquí están presentes. Muchos de ellos. Y al lado de ellos, yo creo que como Daniel Ocumper, como Rodolfo Cacatón, como el hermano de lo que estamos. Y todos nosotros que vamos a seguir, vamos a seguir. Hasta que cada día más, en este país, exista verdaderamente verdad, justicia, y no de primaria, sino esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Pero, tengo que saludar con cariño. Con admiración. Realmente digo admiración a los familiares presentes aquí, detenidos aparecidos. ellos y tantos luchadores por la vida por los atropellados lo he dicho a veces a pesar de lo que nos ha recordado de los cómplices de los cobardes y de los mentirosos gente como usted nos cambió la vida gente como usted a los creyentes en Jesús nos cambió la fe nos cambió la fe nos dimos cuenta que entre ateos y cristianos no hay tanta diferencia porque para cristianos el ser humano lo que yo toco o lo que yo permito que atropellen que maten que torturen de otros como creyente en Jesús son formas de crucificar de torturar a Jesús de Nazaret eso nos enseñaron ustedes a nosotros nosotros creemos en un Dios muy eterno abstracto fuera de la historia y ustedes nos ayudaron en este lugar en este lugar no en la catedral del lado aquí 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 porque no se hace mucho culto fue la victoria aquí aprendimos nos enseñaron a descubrir al Dios de Jesús yo recuerdo esa asamblea ¿cuántos de ustedes estaban en Lurbe cuando hicimos el acto masivo con los 119 a ver ¿quiénes estaban ahí? ¿alto vos? ¿no vos estaban ahí? si no estaba este no empezábamos pero se dan cuenta el mundo que venía de la militancia marxista el mundo que venía de la militancia creyente en una basílica todo unido para denunciar la barbarie la masacre la mentira de ahí venimos y lo acaba de decir Roberto de que esto es infanzable la verdad para un creyente es doblemente infanzable por el hecho humano que significa y porque tocar al ser humano para nosotros tocar a Jesús de Nazaret tocar a Dios así que es doble pero tengo una pregunta aquí ¿por qué éramos tan sensibles a esas situaciones nuestras en este país nuestro y por qué este sistema si me saliera sáquenle todas las madres que pueden pero no las voy a decir porque me acusan este sistema que globaliza la crueldad que globaliza el atropello a la vida este sistema ni las naciones unidas ni el Papa Francisco logra detener ¿qué nos ha pasado a nosotros que hemos perdido la capacidad como dice el Papa de llorar de comparecer con los masacrados de hoy que no son de Chile que no son de nuestra pinta y son de cárcel cuéntame de eso se trata esta es la pregunta que yo me dejo y nos dejo nos dejo ustedes han explicado que ya están comiendo el veneno de la información todos estamos muy bien informados todos inmediatamente responsabilizamos a los gobiernos de Israel a las Naciones Unidas y a todos los cómplices hipócritas de la construcción de los países pero las víctimas siguen ahí y mientras estamos sentados siguen matando en ese entonces éramos capaces de salir a la calle ¿qué nos pasa a nosotros? hay un texto del Apocalipsis que es lo duro que hay en plena persecución de los cristianos en el siglo I el emperador Nerón había desatado la persecución todo el que fuera sospechado de creer en Jesús era condenado a muerte y Juan le escribió una carta en tiempo de persecución por los cristianos que transamos y decirse así porque no eres ni frío ni caliente porque eres tibio estoy por vomitarte de la boca yo creo que la luz de los mártires de esta historia nuestra de los 119 de los mártires de América Latina de los mártires que siguen cayendo especialmente niños inocentes a nosotros también se nos calificaría un poco así porque son tibios y esto me incluyo yo estoy por miseria estoy por vinceando de mi boca tengo que pensar en eso no se nos va a estar metiendo el veneno a nosotros también muchas gracias yo quisiera un poco poner el conocimiento de ustedes porque no saben esa gran campaña que tenemos de poder abrir los archivos que están secretos que nos tienen nosotros sin noticias de nuestra familia esos archivos son completamente indefruzables tras haber la verdad lo siento en el caso de mi hijo no se sabe nada pero yo sé que en ese archivo está su historia y yo necesito como todos familiares saber qué pasó conmigo dónde fue quién lo vio dónde quedó todo eso lo necesito y todo eso lo podemos hacer en base a esa campaña de abrir los archivos secretos es una carrera bastante grande pero pensamos que ahí en ese archivo está gran parte de la historia de nuestro dolor yo no invito a que divulguemos esta campaña de apertura de los archivos de los archivos de los archivos que le damos ¿Dónde está María? Bueno, tal vez la canción que voy a decir ahora puede creer que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí, pero yo creo que sí, es una canción que le hice al movimiento de los estudiantes. Creo que tiene que ver porque los 119 y todos nuestros detenidos agradecidos y todos nuestros educados políticos les pasó lo que les pasó porque eran luchadores sociales, porque ellos pelearon y se los jugaron en sus vidas por un gobierno socialista, tal vez, por educación gratuita. Y creo que un ejemplo, creo que la mejor forma de recordarlo siempre es seguir su ejemplo. Y me surgió una idea de cantar esta canción también, a propósito de lo que sea el jurito aquí atrás, el padre. Que a veces también nos falta, o hemos perdido la sensibilidad, pero también hemos perdido la capacidad de indignarnos, de indignarnos con todo lo que pasa, con lo que pasa afuera, con lo que está pasando en la estima. Y ellos, para mí, nos pecaron una bofetada y nos dijeron que ellos tienen más capacidad de indignarse que nosotros, y por eso están ahí afuera, creando, creando todos los días. Así que esta canción se llama La Indignación. La Indignación. Cansado de escuchar la explicación de quien dijera ser, compañero de batallas y de danzas, de ideales, conceptuales, de principios filosóficos únicos ejemplares, el demonio, al amor, al amor, al amor. Cansado de escuchar las mil excusas de quien dijo que venía la alegría, claro, llena de mentiras, de acomodos, avenidos, adaptado, costumbrado, de bandera pigmentada, incoloreada, de aracaduras. Cansado de escuchar las mil excusas de quien dijo que venía la alegría, claro, llena de mentiras, con lo que pasa afuera, con lo que pasa afuera, con lo que pasa afuera. Cansado de escuchar las mil excusas de quien dijo que venía la alegría. Cansado de escuchar las mil excusas de quien dijo que venía la alegría. Cansado de escuchar las mil excusas de quien dijo que venía la alegría. Cansado de escuchar las mil excusas de quien dijo que venía la alegría. Cansado de escuchar las mil excusas de quien dijo que venía la alegría. Amén. 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 son sus alas, de la firme certeza de este vuelo, se origina la luz de la alborada, nunca enfrentó el valor tanta tormenta, ni el corazón ganó tantas batallas, aquí no se brinde nadie, aquí no se rinde la flor, aquí no se rinde el acero, no se rinde la aurora, no se rinde el amor, aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde la flor, aquí no se rinde No se rinde el acero No se rinde la aurora No se rinde el amor Y No se rinde el acero No se rinde la aurora No se rinde el amor Entre recetas y cantos de senzontre Duerme el poeta al fin de la jornada Con los juicillos llenos de preguntas